Música, actividades infantiles en el Festival Madre Tierra de viernes a domingo en el Parque La Granja y la Feria de Psicología, Arte y Cultura el sábado en la Plaza del Príncipe destacan esta semana en la Agenda de Santa Cruz, que se complementa con una amplia oferta comercial de gastronomía y ocio. Consulta toda la programación en santacruzdetenerife.es